Amigos de Trome Deportes, concluyó el partido entre Perú y Argentina y concluyó también la Copa América para la selección peruana porque quedamos eliminados con un solo punto en merced al empate con Chile y no pudimos marcar goles. Así nos vamos de esta Copa América. Este fue el último encuentro en Hard Rock Stadium donde Argentina nos ganó 2 a 0 con doblete de Lautaro Martínez. Un Perú perdido, un Perú extraviado, sobre todo al momento de no tener la pelota, no sabía cómo encontrarla. Intentó presionar, siempre estuvo por detrás de Argentina en cuanto al nivel, en cuanto a la rapidez, en cuanto a los cambios. Está Perú totalmente perdido también en el complemento. No funcionó Paolo Guerrero como titular, no funcionó Brian Reina como titular. El 3-5-2 pasó a ser un 3-4-3 y no pudimos ni siquiera hacerle daño a Argentina. Más allá de algún remate en el segundo tiempo que Dibu Martínez concurró hacia el tiro de esquina. El primer gol llegó por una jugada entre Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez que entra al área, le gana la espalda a Carlos Zambrano y define con una tranquilidad increíble, pues una tranquilidad de un jugador que es bicampeón de Italia con el Inter de Milán. Cinco defensores tenía Perú y se filtró uno solo, como para que Jorge Fosati piense que no es el mejor esquema para jugadores algo lentos, para jugadores que no se adecúan y para futbolistas que no están en su mejor rendimiento. Cristian Cueva ingresó, ya no tuvo ni siquiera chispazos como en aquel momento contra la selección canadiense y Perú termina amarrado, termina encerrado. Galeza salvó tres oportunidades, un tiro libre de Di María, un zurdazo del mismo Fideo y luego un tiro de Giovanni Lo Celso y luego no pudo hacer más en el gol de Lautaro Martínez. Inclusive Argentina pudo marcar nosotros tanto, pero Leandro Paredes estrelló su disparo penal en un poste. El segundo tanto del albiceleste llegó luego de un pelotazo. Aldo Corzo que se confía, ligeramente lo tocaron y cuando quiere reaccionar lo engancha Lautaro Martínez y lo manda al piso al jugador de universitario de deportes. La preocupación no es haber sido eliminados de la Copa América, la preocupación es el futuro que se nos viene con las eliminatorias. En septiembre recibimos a Colombia y en septiembre visitaremos Quito para jugar contra Ecuador. Con este equipo, con este esquema y con este rendimiento tengan por seguro que Perú no la tendrá para nada fácil poder ir al Mundial. Ya estamos lejos, somos coleros en las eliminatorias. Si dicen que esta Copa América era para experimentar, bueno el experimento falló y falló en grande. Hay jugadores que ya cumplieron su ciclo en la selección. A Paolo Guerrero se le agradece todo, a Cristian Cueva igual. La zona defensiva todavía puede mejorar. En el arco estamos garantizados con Pedro Galese, pero en la volante otra vez Sergio Peña desapareció. Andy Polo no jugó, lo hizo Oliver Zon. Atención, Oliver Zon arrancó, jugó contra Alejandro Garnacho. Fue un partido aceptable, ni bueno ni malo, del jugador del circle board. Y ahora que restará saber que cuando regrese al vínculo seguramente él será el titular. Perú se va de la Copa América, señores, con un solo punto. Ningún gol anotado, poquísimas situaciones y un juego que preocupa. Ese es el balance del equipo de Jorge Fosati. Hemos tenido toda la cobertura de esta Copa América con el diario Trome, por supuesto, a nivel digital, a nivel impreso. Ustedes han tenido la mejor información. Nos vamos ya de regreso en unos días para Lima. Muchas gracias por habernos seguido en nuestras redes sociales. Gracias a Percy Vargas, el jefe de la web, con quien hemos estado en todo este camino. Al igual a nuestros compañeros. Nos reencontramos entonces cuando la selección, la Liga 1 y todo vuelvan con ustedes.